Para ellos, esto se llama Hermoso Cariño El aplauso otra vez que salga Dice Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy con Murillo Un nuevo juguete Contenta y feliz No puedo evitarlo Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Nomás para mí Claro que sí Bueno Nos vamos a seguir por ahí Con el mix de los Tigres del Norte